hablemos acerca del sistema de limpieza profunda el cleanse de aloa vera porque vamos a estar hablando acerca de esto porque esta es uno de los productos más recomendados especialmente si usted tiene problemas con el hongo cándida y definitivamente se le está haciendo un poco difícil quizás el bajar de peso porque porque nuestro cuerpo se resiste verdad si estamos luchando con lo que resistencia a la insulina definitivamente nuestro cuerpo va a crear resistencia a todos esos cambios que nosotros queremos hacer en pro verdad de nuestra salud metabólica pues mira de qué se compone el sistema lo que es el cleanse aloe vera es una limpieza intestinal profunda que nos va a ayudar a nosotros a salir de esa etapa de lo que se le conoce como el plató verdad cuando usted se estanca en lo que es la pérdida de peso pues mira este producto es ideal para personas que desean limpiar sus cuerpos de desechos y toxinas personas que buscan apoyar su sistema gastrointestinal aquellos que experimentan estreñimiento ocasional personas que desean aumentar su consumo de fibra individuos que desean mantener niveles normales y saludables de colesterol y glucosa en sangre y personas que desean también lograr un equilibrio saludable en su sistema intestinal como tú puedes ver ahí en la foto verdad son tres productos que voy a estar hablando un poquito más acerca de ellos en la próxima lámina entonces en qué consiste este sistema pues mira como tú puedes ver ahí en la foto en esta cajita te van a llegar tres productos el primero que tú ves aquí en el centro en la lámina es un envase que se llama leaf fiber que tiene alrededor de 45 porciones 450 gramos y como puedes ver es una fibra es como un polvo que tú lo vas a diluir y más adelante verdad te voy a explicar cómo lo puedes hacer también contiene una botella de paraguay plus que te da para 24 porciones un total de 120 cápsulas el paraguay plus es un desparasitante obviamente es el que va a ir trabajando para matar esos parásitos esas larvas que tenemos en nuestro intestino que muchas veces son los causantes de lo que son las inflamaciones en nuestro cuerpo dolores en las articulaciones etcétera y también contiene una botella del aloe vera que te da para 50 porciones te trae 50 cápsulas entonces si seguimos hablando verdad acerca del producto y de la descripción del producto porque es importante que por lo menos dos veces al año usted se haga una limpieza intestinal profunda pues mire usted sabe que estamos viviendo un mundo que está ajetreado por todas partes verdad y no siempre nosotros estamos comiendo los alimentos correctos esto por consecuencia nos lleva a que nosotros comamos cosas pues lamentablemente que no son muy beneficiosas para nosotros que digamos y comenzamos a acumular desechos metabólicos y lamentablemente verdad esto con el tiempo al irse acumulando hace que nuestro cuerpo se enferme ahí es cuando entonces nosotros comenzamos a sentirnos cansados ahí es cuando comenzamos a aumentar de peso entre otros problemas que se van sumando verdad a estos que ya yo mencioné en estos casos es necesario verdad el que nosotros le demos a nuestro cuerpo esta ayuda adicional que él necesita para que las cosas se muevan correctamente a través de nuestro sistema digestivo este clean o esta limpieza intestinal profunda es un poderoso sistema que se va a llevar a cabo por 30 días y va a ayudar a nuestro cuerpo a limpiar ese tracto digestivo desde verdad de nuestra boca por decirlo así hasta nuestro ano es sumamente importante que usted cuando esté haciendo este sistema piensa siempre que es por su beneficio porque porque muchas personas se han acercado a mí me han dicho a pero yo no puedo estar en el baño todo el tiempo metido pero mire no es que usted vaya a estar en el baño todo el tiempo metido es que si su cuerpo está atascado por decirlo así o está sumamente intoxicado una manera en la que usted lo va a ayudar a que él pueda trabajar mejor al 100 por ciento es haciendo una limpieza intestinal intestinal profunda así es que usted tiene que darle ese empujoncito al cuerpo para que usted pueda ver los resultados que usted quiere ver pero continuando verdad con la presentación cuáles son los beneficios que usted puede tener cuando usted hace una limpieza intestinal profunda pues mire entre ellos está el que usted está nutriendo y limpiando de manera suave ese sistema digestivo está ayudando al cuerpo a eliminar esos desechos metabólicos está ayudando a promover la regularidad digestiva está apoyando un microbioma saludable aumenta la saciedad para frenar el apetito y está promoviendo la salud digestiva en general y si usted mira aquí en la lámina usted se da cuenta de que el sistema digestivo está compuesto de muchos o sea de varios órganos y todos ellos se componen y uno depende del otro si uno se enferma el otro lo siente y por consecuencia también se va a enfermar y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar verdad entonces pasemos ahora al uso recomendado de este producto en el caso de la fibra la verdad que es esta que está aquí en el centro se recomienda que usted mezcle una cucharada de esta fibra con 8 a 10 onzas de agua y que se la beba de manera inmediatamente y usted puede tomar esto una o dos veces al día en el caso del paraguay plus que es el desparasitante se va a tomar dos cápsulas todas las mañanas según mencionan las instrucciones durante los primeros 10 días luego va a aumentar la dosis y se va a tomar cinco cápsulas todas las mañanas durante los próximos 20 días en el caso de la aloe vera va a tomarse entonces una cápsula con un vaso lleno de 8 onzas de agua todos los días déjeme hacer un paréntesis aquí las instrucciones mencionan verdad que usted se tome esto durante la mañana obviamente hay personas que simple y llanamente no les gusta verdad es utilizar baños públicos especialmente si usted está en su trabajo o está haciendo diligencias pues mire si usted de ese tipo de personas pues entonces yo le recomiendo que usted tome esta estas cosas luego verdad en la tarde por ejemplo cuando usted esté en su casa que usted sabe que no va quizás a salir hasta el próximo día que usted entonces se tome esto para que no tenga que estar verdad quizás esté utilizando baños públicos si así es su caso pero entonces vamos a continuar verdad con nuestra presentación si usted tiene dudas y tiene preguntas en cuanto a cómo utilizar el sistema cómo conseguirlo qué otros beneficios puede tener para mi cuerpo entre tantas otras cosas que quizás usted tenga verdad dudas o preguntas comuníquese con nosotros ustedes saben que yo soy zoraida vélez soy tu asesora de salud metabólica ese es mi número de teléfono y también mi correo electrónico de lo contrario puede hacer comentarios aquí en este vídeo y yo con mucho gusto a la brevedad posible voy a comentar y voy a contestarle sus dudas o preguntas ok así es que nos vemos en un próximo vídeo bye bye